La ley de Dalton De las presiones parciales, a ver qué dice Dice que En una mezcla de gases, la presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de esos componentes Si se encontrase el solo en el mismo recipiente y a la misma temperatura Es decir, que cuando tú mezclas gases puede hacer los cálculos por separado y al final te va a dar lo mismo ¿Vale? Eso es lo que dice Un problema O primero una fórmula Vamos a ver ¿Vosotros sabéis que la presión Por el volumen Es igual a N Por R Por T ¿Sí o no? O sea que la presión sería El número de moles Por R Por T Parte del volumen ¿Cómo? Despejar, pasar la V dividiendo Ya está Entonces La presión total Lo que dice esta fórmula La presión total Es la suma de las presiones De cada uno de los gases que yo meta en el recipiente Todos los gases que tú quieras 20.000 gases Las sumas O sea Que la presión parcial de un gas Va a ser El número de moles de ese gas Por R Por T Partido V Mucho más fácil que hacer esto Es hacer lo siguiente La presión parcial de un gas Es una cosa nueva Hacemos a ver lo que significa Que es la fracción molar de ese gas Por la presión total Y la fracción molar de un gas Que se puede representar como X1 Es El número de moles de ese gas Partido del número de moles totales Me explico Mezclo 200 gramos De CO2 Con 500 gramos De oxígeno En un recipiente De De 5 litros A una temperatura De cuánto Decirme algo 20 grados centígrados Calcula La presión total Y la presión parcial de cada uno de los gases Y la presión del CO2 Y la presión del O2 ¿Qué hago? Pues yo lo primero que voy a hacer es calcular el número de moles que hay de cada cosa El número de moles de dióxido de carbono sería Los gramos de dióxido de carbono Partido El peso molecular de dióxido de carbono Que sería 12 más 16 por 2 44 200 entre 44 4,54 Moles de CO2 Y luego voy a calcular el número de moles de oxígeno ¿Qué serían? 500 gramos Entre un mol de oxígeno ¿Cuánto pesa, Brian? No Ejo 2 siempre 32 Sí 16 por 2 32 500 entre 32 15,625 Moles De O2 ¿Vale? Ahora ¿Cuál es el número total de moles que hay en el recipiente? La suma de los dos Número total de moles sería 454 Más 15,625 Eso da 20,165 moles en total Entonces yo con eso podría calcular la presión total Porque la presión total Por el volumen Es igual al número de moles total Por R por T Yo voy a poner aquí presión total y número de moles total ¿Vale? Entonces primero voy a calcular la presión total Sumando todos los moles que hay Y despejando de ahí La presión total sería Presión total por volumen Que es 5 litros Es igual al número total de moles Por R 0,082 por la temperatura ¿Cuál sería la temperatura? 293 Entonces operando Paso el 5 dividiendo y me da 20,165 por 0,082 Por 293 Dividido 5 Uh, que barbaridad 96,9 atmósfera Es una bomba No, no te rías Eso es como reviente Eso tiene que ser Fuerte Guadino 96,9 atmósfera Y ahora como calculo la presión parcial de cada gas Pues la presión parcial de CO2 Es La fracción molar de CO2 Que es el número de moles de CO2 Que es 4,54 Partido el número de moles totales Por la presión total Que hemos dicho que es 96,9 O sea que la presión depende del número de moles que haya Con respecto al total Es como una regla de 3 Entonces sería 4,54 Por 96,9 Partido 20,165 21,82 Atmósfera Y la presión parcial de oxígeno Sería La fracción molar de oxígeno Que es el número de moles de oxígeno 15,625 Entre el total de moles 20,165 Por el total de la presión Que es 96,9 ¿Veis como es como una regla de 3? Como esto es al total 15,625 Por 96,9 Partido 20,165 75 Si os fijáis la suma de las dos presiones Tiene que dar la total 75,21 96 Approx ¿Vale? ¿Chupado o no chupado?